Bueno amigos, ahora vamos a checar si el pollo ya está listo. Y yo puse una pieza de aquí para una base de plástico donde tengo que checar si el pollo está realmente cocido. Creo que ya está listo y ahora vamos a apagar la estufa para pasar a desnarrosar el pollo. Y ya que esté listo, podemos cocinarlo con la salsa. Ok, voy a desnarrosar el pollo y ahorita los muestro cuando ya termine. Ok, ahí va.